Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a jugar acá una carrera que hice hace tiempo ya, pero la video, bueno, la puedo jugar y es con el SS1 que la jugó Dani hace unos meses, así que vamos a ver si conseguimos ganar, somos 4, el Ariel y otros más, así que vamos a ver, no, somos 5 somos, pero seguro alguno se va a terminar yendo, no sé, capaz, bueno, vamos a intentar ganar y les aviso que estos son bastante buenos los que están jugando acá conmigo, seguro se van a recordar esta carrera que Dani Red puso en mi canal en la descripción, ese día que la jugó, bueno, a ver si conseguimos cruzar primero hasta acá, perfecto, llegamos perfectamente, bien, 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 ¿qué color es el zeppelin? es como un azul medio raro, bueno, escucho el sonido del juego un poco raro, así que, ustedes lo escuchan bien, creo, así que por eso, bien, pero yo lo escucho ahí como que, de repente lo escucho de, me anda de un solo lado el auricular y de repente de los dos, así, un poco rarete, a ver, para atrás, bueno, me tira, me acaba de tirar y exploto, bueno, se van a terminar escapando, ojalá se caiga ahí que es un poco complicada esa parte y es probable que se, what the fuck, qué mala suerte, bueno, bueno, da igual, da igual, a ver, tranqui, 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 podemos ir adelantando de a poco, así, pero me voy a concentrar en cruzarme esto porque, aunque no lo crean, es complicado, ya que es muy fino todo, a ver, por acá, ¿me choca este? sí, me choca, qué asco, qué asco de persona, no, ese no lo invito nunca más en la vida, no sé quién carajo sea, pero, qué asco de persona, por dios, eh, oh, ay, ahora me choco solo, a ver, se escapa el Ariel, ya se lo pasó, eh, vamos a ver, bien, giramos, giramos nuevamente, perfecto, 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 este va a actuar el karma contra él y se va a caer, porque digo yo, porque digo que se va a caer, se va a caer, estoy completamente seguro, que se va a caer, no, se lo pasó, qué suerte, mala gente y con buena suerte, a ver, bien, ok, 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 concentración, perfecto, bueno, ahora creo que iba, si no me equivoco, una parte de, una espiral, creo, yo la había hecho como me la, había pedido Dani, que era para hacer ya hasta la espiral, como lo vieron, eh, y era bastante complicado, ahora que me acuerdo de esa parte, así que, yo creo que si ahí nos lo pasamos a la primera, podemos, eh, estar primero, no, posicionaremos primer lugar, eh, y está bueno el color, eh, del sepeline, es raro, porque, oh, es el, el de las carreras hacker, ok, ok, si, 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 es que me parecía un poco, raro el color, a ver, a ver, yo estoy un poco raro ahí, porque escucho mal el sonido del juego, como les dije, ahora lo escucho bien, bien, ahora me lo paso, vamos, no, no, es que me dio miedo de subir, porque no, no sé bien si el auto este es bueno para los One Ray, o qué, bien, a ver, a ver, a ver, no, F, F, bueno, si nos pasamos esto, eh, nos colocamos primeros, eh, así que, concentración para intentar pasárnoslo, a ver, bien, subimos, no, no subimos, me va a quedar callado unos segunditos para intentar pasármelo, eh, a ver, bueno, callado o hablando, sigo siendo el mismo banco, encima, el micrófono me confunde, porque escucho de derecha, escucho de izquierda, me anda muy mal, ahora estoy escuchando de la derecha, bien, no, no, pero pasatelo, ay, justo me lo había pasado, no, ya se lo pasó uno encima, Luis Alfaro, a ver, saltamos por acá, bien, no, pero cuántas cosas así para subir puse, yo me cago en mí, a ver, bueno, vamos, vamos, yo puedo pasarme esto, yo me lo puedo pasar, confío en mí, confío en mí, a ver, vamos subiendo de a poquito, el último, y subimos así de a poquito, despacito, perfecto, bien, 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 hoy, había que frenar, what the fuck, oh, cierto, recuerdo perfectamente esta parte, vale, bien, saltamos, what the fuck, había puesto eso ahí, no sé, no sé para qué puse eso ahí, pero bueno, se llega perfecto, bueno, un poco, un poco para acá, sí que sí, pero bueno, ok, a ver, a ver, a ver, el Luis Alfaro está primero, nosotros vamos segundos, a ver, qué hay que hacer acá, ahora recuerdo, había que hacer así, y saltar para acá, creo, creo, para el otro lado, tenía que saltar, era lo que hice yo, pero era para el otro lado, el panadero de la esquina, que dice el Ariel, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, saltamos por acá, bien, perfecto, perfecto, ojo, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado, no sé qué hay que hacer acá, pero bueno, vale, bueno, perfecto, bien, agarro el punto ahora, no, 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 me caigo, y, a ver, a ver, a ver, a ver, si me lo consigo pasar, mejor, dónde está el punto ahora, acá, no, perfecto, bueno, se está escapando demasiado el Luis, igual lo teníamos a un minuto y veinte segundos, y ahora a un minuto solamente, así que un poco lo adelantamos, que nos pasamos todo eso a la primera, a ver, creo que ya sé por dónde había que ir ahora, a ver, si no me equivoco, era por acá arriba, ah, cierto, cierto, me acuerdo que a Dani le había encantado esta carrera, y puso mi canal en la descripción del video, era hace unos cuantos meses ya, pero bueno, a ver, intentemos ganar, intentemos ganar, vale, perfecto, teníamos que utilizar esto para saltar, ¿eh? what the fuck, what the fuck, oh, esto capaz que era, eh, para utilizar, si creo que había que utilizar esto, efectivamente, bueno, reaparecemos, bien, miren lo que hago, miren lo que les hago, miren lo que les hago, F, F en el chat, bueno, ahora a ver si me lo consigo pasar mejor, pero, si no, F completamente, no estaban buenas las carreras que hacía antes, voy a volver a hacer de estas carreras así, que a Dani le encantaban, le gustaban demasiado, y después no hice nunca más, porque empecé a hacer de las otras, bueno, que eran las que estaban de moda, que son estas de, de, ¿cómo se llaman? a ver acá, vale, perfecto, las que son flotando y todo eso, bien, 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 bueno, es larguísima la carrera, pasando por todos lados, ojo que acá ya lo tenemos al señor Luis, no, a él ya se lo pasó, y nosotros tenemos que pasar todo, pero mira, lo tenemos a, ¿a cuánto tiempo lo tenemos? a un minuto y veinticuatro, nos sacó más tiempo, perfecto, frenamos, muy bien, giramos por acá, nuevamente por acá, bueno, esto hay que hacer zigzag, exacto, al rato, bueno, la verdad, no me acordaba, cómo era la carrera, ya que, ¿cómo se llama? eh, la hice hace mucho tiempo, era la número, 39, y ahora ya voy por la carrera número, 96, creo, 97, y, bueno, por eso me olvidé ya, cuál era, y tengo muchísimas para jugar, así que si les gusta la carrera, le pueden dejar su me gusta, y voy a traer más, carreras, antiguas, a ver, por dónde era acá, si no me equivoco, había que dejarse caer por acá, efectivamente, aunque Dani Rempa había hecho la trampita, creo, cuando la jugó, perfecto, bien, 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 por acá, perfecto, nos lo pasamos completamente, bien, 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 a ver si adelantamos un poco, 54 segundos, lo adelantamos bastante, recién estaba a un minuto y 24, y lo adelantamos bastante, a ver, a ver, a ver, a ver, joder, las puertas que no se abren automáticamente, bueno, si se abre, pero, hay algunas que están, ojo, por acá, nos metemos, no, y eso por experimentar en lugares nuevos, ahí, por ahí, bueno, estas creo que se abrían así, como un fantasma, no, ábrete, perfecto, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde está Luis, a un minuto y dos segundos, vamos, 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 bueno, esta carrerita, creo que ya la perdimos, pero bueno, voy a, cómo les puedo decir, bueno, nada, sino que, vamos a intentar ganar, pero ya es F completamente, creo que es fácil lo que queda, voy a hacer más carreras de este estilo, que están buenas, así que, eso, si les gusta, le dan me gusta, así subo más carreras de este estilo, y para que cree también, y se las pase a Dani, y las juega Dani, eso, también después voy a hacer un directito pronto, mostrando la cara, que no hago hace bastante, y, eeeh, y es ahora sí, a intentar terminar la carrera, a ver, el auto, este Dani Rez lo había llamado, el coche galáctico, y lo tenía tuneado, creo que era, azul y rojo, celeste y rojo, si, 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 ahí se lo va a pasar el Luis, ya está ganando, llega a la playa y gana, creo que es en la playa donde termina, pero miren, igual lo adelantamos bastante, estamos a 55 segundos de él, me acuerdo que Dani Rez hizo esto, se pasó todo de una, así como hice yo, ahora mismo, así había hecho, en vez de ir uno por uno, se lo había pasado todo de una, dale, perfecto, perfecto, por acá, por acá, giramos, joder, a ver, giro muy mal, perfecto, 37 segundos, pero ya gana, creo que ya gana, eh, seguramente me está esperando ahí en la meta, así que, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, te imaginás que se cae y le ganamos, sería muy difícil, le acabo de terminar, bueno, espero que les haya gustado la carrerita, si fue así, no olviden dejar su me gusta, y suscribirse al canal, eh, si son nuevos, y, este, activen la campanita, para no perderse ningún video, eh, así que, bueno, a ver si conseguimos, ganar, como es esto, los colores, de hecho voy a tomar la miniatura acá, los colores estos, bien, vamos, 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 bueno, eso es por intentar quitar la miniatura ya, a ver, a ver, a ver, saltamos por acá, bueno, era la carrera número 39, recién empezaba a crear, y creaba bastante bien, creaba bastante bien, a ver, a ver, a ver, aceleramos, aceleramos de nuevo acá, perfecto, ojo, frenamos, no, es que estoy concentrada un poco, porque es difícil esta parte, aunque no lo crean, bueno, listo, espero les haya gustado la carrera, y si fue así eso, dejen el me gusta, si son nuevos, suscríbanse, activen la campanita, para no perderse ningún video, y bueno, eso, los quiero, bye, bye.